Voy a salir disparado con un hombre rebajado Iré hacia ti, no hay montañas que puedan pararme Sonreiré cuando vea las veces del muerto No te daré, sé que muy bien no dudas de hacerlo No te olvidé, pero al tiempo tal vez pasará Explícame a qué llamas engaños sinceros No hay eco aquí, no dejaste señales de vida No creemos de verdad, aunque al suelo le importe tu cuello Nadie verá, el secreto lo guarda en el guante No dormiré, no dormiré, pero al tiempo tal vez pasará Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Sonreiré cuando vea las veces del muerto No temblaré, sé que muy bien no dudas de nacer No, no dormiré, pero al tiempo tal vez pasará No, no dormiré, pero al tiempo tal vez pasará Gracias por ver el video